La Iglesia del Señor Juanseá 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 Si quieres sentirme bien como tu amable, si es tu Señor, que alabra tus manos, que alabra tu boca y alabra el Señor. Solamente alabaré, solamente alabaré, solamente alabaré por el corazón. Solamente alabaré, solamente alabaré, solamente alabaré por el corazón. Solamente alabaré, solamente alabaré, solamente alabaré por el corazón. Solamente alabaré, solamente alabaré por el corazón. Solamente alabaré, solamente alabaré, solamente alabaré por el corazón. Gracias por ver el video.